¡Suscríbete al canal! 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 Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tu sentirás por mí El amor que siempre lleva mi corazón Porque no sé que se me apara Con la luz del sufrimiento De la tundura que hay que vivir Mira, que yo te quiero No hay que me extrañar No hay que me creer Mira, yo me siento Con tu mirada Eres lo más bonito Duele mi vida, duele mi alma Eres lo que mi vida Yo esperaba Quiero saber de ti Y no sabes si tan mejor Pensaste en mí Te he contado de mí La cara es tu triste para subir a pasar Y a ti coge tu vida en mi soledad Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que realmente no vas a ver Quiero saber si tan mejor Pensaste en mí Quiero saber que realmente no vas a vivir en mi soledad Quiero saber que realmente no vas a vivir en mi soledad Que viva nuestra latinidad Y por supuesto de parte en Versos Velázquez Reciban un cariñoso Besos Viva Quiero saber de ti Quiero saber que realmente no vas a vivir en mi soledad Quiero saber que realmente no vas a vivir en mi soledad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!